Mucho hemos debatido sobre este punto, hemos hablado en numerosas ocasiones de las vicisitudes en las que se ha visto sometido este expediente, pero hoy voy a ser breve porque hoy lo que vamos a hacer es ratificar el texto del convenio urbanístico para la gestión y ejecución de la cooperativa de vivienda residencial metropolita. Lo hacemos tres años después de que 350 familias decidieran embarcarse en un proyecto ilusionante, pero que bajo la tutela y la vara del equipo de gobierno se está tornando en una especie de pesadilla. Y es que si tenemos que calificar cómo se ha tramitado este expediente, podemos decir que no ha sido en ningún caso ni ágil, ni transparente, ni para todos. Y es que, señor delegado, las presiones internas que usted ha sufrido le han hecho proponer, aunque lo niegue, le han hecho proponer a los cooperativistas acciones y cambios en el proyecto que, como mínimo, podríamos calificar de dantescos. Miren, en noviembre del año 2015, este mismo pleno aprobó el plan parcial de Ramón Fernández de Villaverde. Hemos tenido 24 meses de negociaciones para llegar a un acuerdo que más que un acuerdo yo calificaría de imposición. Bien, se ha tardado dos años en dar el siguiente paso. Eso sí, cuenta con todos los parabienes y consideran correctos los servicios técnicos del ayuntamiento todas las siguientes cuestiones. En primer lugar, la protección del patrimonio es conforme a ley, según la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Se ha realizado la cesión de dotaciones, como usted ha señalado, el 10% de aprovechamiento, la reducción en plazas de aparcamiento. E incluso, como usted ha dicho, el cambio de criterio de última hora respecto a la valoración de redes locales. Lo que usted sabe va a incidir en las futuras operaciones urbanísticas de este tipo que se realicen en Madrid y, sobre todo, va a incidir en el precio final de la vivienda. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Pues el siguiente paso es la concesión de la licencia de obra nueva para la construcción de la promoción de viviendas. Pero, desde luego, permítame que, viendo los antecedentes, no me ha quedado aventurar absolutamente nada nuevo. Por eso, nuestro voto es un voto de apoyo a los cooperativistas y a las políticas de vivienda que necesita esta ciudad. Y por eso le pido, señor delegado, que no ponga más palos en la rueda de este proyecto y conceda la licencia de obras en el más breve plazo posible, de acuerdo con la normativa, obviamente, pero con un único objetivo. Y es que estas familias puedan iniciar un proyecto de vida que pensaron ya hace tres años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor delegado, muy brevemente, usted ha hablado de que es una operación heredada y que, en su tramitación, usted ha intentado minimizar los daños. Pues eso significa que usted está haciendo un urbanismo para ricos, porque ha encarecido la vivienda entre dos y tres puntos porcentuales. En cualquiera de los casos, yo quiero insistir, y ya con esto termino, al delegado en pedirle que, por favor, no ponga más palos en la rueda en este proyecto. Y para eso le ruego que no ponga en valor cualquier tipo de presión interna o externa que usted pueda sufrir y que ha padecido la tramitación de este convenio. Y por eso me gustaría que hubiese una votación individual para que se viese realmente si hay voluntad de sacar adelante la concesión de las licencias oportunas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. El punto que debatimos trata sobre la necesidad de recordar a la Comunidad de Madrid, como he puesto de otra manera, el compromiso que contrajo con todos los madrileños. Que no era otro compromiso que preservar y devolver al distrito de Carabanchel uno de sus espacios más emblemáticos. Y convertirlo, como no podía ser de otra forma, en un hito paisajístico de gran interés para todos los ciudadanos. Desde luego que la puesta en uso de tan increíble espacio público sería la acción más sincera y decidida de reequilibrio territorial. Ya que desde luego generaría un nodo de interés y por tanto un área de oportunidad muy necesario en un distrito periférico de Madrid. Otra cosa es la ceguera institucional de la señora Cifuentes, que lo considere, como he dicho anteriormente, o que por el contrario lo considere como una especie de apropiación indebida de la titulidad de esta finca por parte del Ayuntamiento de Madrid. Ya sea por lo primero o por lo segundo, sí consideramos desde Ciudadanos necesario invertir y poner en uso esta finca. Porque desde luego nos parece que un millón de euros, que es lo que está previsto en los presupuestos del 2018 de la Comunidad de Madrid, son totalmente insuficientes. Es verdad que es un inicio, pero es totalmente insuficiente. Por eso está bien que se recuerda a la Comunidad de Madrid que asuma su responsabilidad. Desde luego todos sabemos que instar a otras administraciones es el ejercicio preferido de los concejales del Partido Socialista y de ahora Madrid. Pero están en su derecho, deben hacerlo en este caso, mediante el envío de una carta institucional, que es al fin y al cabo lo que estamos debatiendo aquí, el envío de una carta institucional. Pero mientras tanto, les ruego que no olviden y que asuman la responsabilidad con el resto de asuntos del día a día de los madrileños. Por eso me permito aprovechar estos escasos segundos que me quedan para instar a la señora alcaldesa a que cumpla los acuerdos del Pleno, como por ejemplo el compromiso de revisión de los valores catastrales alcanzado por todos los grupos en el año 2015 y que fue ratificado en el año 2016, o que se dé una solución para el gallinero o que se suprima el copago en el servicio de atención a domicilio. Señor De Benito, señora Rodríguez, qué difícil es manejar los tiempos políticos con la suficiente agudez y responsabilidad, ¿verdad? Miren, es sumamente importante en política, además cuando se gobierna, tener claras la estrategia y la táctica. La estrategia requiere de ideas, de visión y la táctica de método y de eficacia. Y ambas son inseparables. Una lo piensa y la otra lo ejecuta lo pensado. Y en ningún caso se puede caer en errores como el sectarismo ni el oportunismo. Dos errores que sin duda han sido los estandartes de la política seguida por la señora Arce en los distritos de Arganzuela y Usera. Y ustedes me dirán, ¿y por qué le digo todo esto? Pues mire, se lo digo, porque hace dos meses en el pleno de Arganzuela se solicitó la reprobación de la señora Arce. Una reprobación que no se ha ido adelante porque el Partido Socialista votó en contra. Por lo visto, no consideraban suficiente en aquel entonces que la señora Arce llamara genocida a un miembro de su partido, a un miembro del Partido Socialista. Que enchufara al señor Varoufakis declarando un acto de interés general para los madrileños cuando claramente era un acto de partido. Que de forma reiterada haya callado, censurado y incluso ninguneado a la oposición en los plenos de distrito. Que haya defendido a quienes insultan a la policía. Que haya participado en la acampada que pedía la libertad para el señor Bódalo. O que más recientemente, y me produce mucha tristeza, se haya manifestado por la libertad de los que ella llama a presos políticos en referencia al señor Cuisari Sánchez. O que se declare fan de una república catalana que ninguna institución ni país ha reconocido. Y de la que precisamente hace poco se ha bajado la señora Forcade. Nada, nada de todo eso merecía la reprobación del Partido Socialista español, vamos a decir. Pero ¿qué ha cambiado hoy? ¿Qué es lo que ha cambiado hoy? Pues ha cambiado, lo ha señalado nitidamente la señora Arce, la oportunidad de captar votos. Ustedes están viendo cómo Ahora Madrid hace agua en los distritos de Ahora Madrid. Está haciendo aguas en los bastiones que eran seguros votantes y que, como vimos en el último pleno de Usera, están huyendo en desbandada, descontentos por las políticas seguidas por este equipo de gobierno. Ahora bien, yo les pregunto, concejales del Partido Socialista, ¿qué harán ustedes en caso de que la señora alcaldesa no retire la delegación de sus competencias a la señora concejala presidente Romy Arce? Sabiendo ya, sabiendo ya lo que opina la alcaldesa sobre esta cuestión. Cuestión y propuesta a la que permaneceremos muy atentos al desenlace porque consideramos que es necesaria. Porque los madrileños están hastiados de la inacción, sí, señor Arce, de la inacción y de las conductas autoritarias y radicales y de la falta de respeto que usted profiere en los distritos de Arcanzuela y Usera. Por eso, ya les adelanto que apoyaremos esta proposición, que es una proposición que llega tarde y que es fruto de una pataleta oportunista. Muchas gracias. El pasado 14 de noviembre, como todos saben, se desprendió la cornisa del Colegio Concepción Arenal sobre el patio del colegio sin que afortunadamente se produjeran heridos. A la mañana siguiente, la concejala presidenta del distrito, cumpliendo con su obligación, acudió al centro a interesarse para saber qué es lo que había pasado y a continuación hizo algo que a mí me sonó a la vieja política. Te arrogaría que se callasen los señores del Partido Popular, por favor, hablando de vieja política. Yo no sé, e hizo usted unas declaraciones en las que acusaba de la responsabilidad de este desprendimiento a la Comunidad de Madrid. Yo no sé si esas declaraciones fueron fruto de la precipitación o del intento de una búsqueda de un titular porque se pasó usted de frenada. Y lo sabe, porque ese mismo día los servicios técnicos del Ayuntamiento, en concreto el Servicio de Bomberos y la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, dictaminaron que la causa por la que se desprendió la córnisa fueron las constantes filtraciones de agua que se produjeron a través de las tejas. Pero la pregunta aquí es saber si se podía haber evitado el suceso. Y la respuesta es que sí. Y la respuesta es que sí. Ya lo he señalado por aquella bancada. Sí, si se hubieran hecho las revisiones oportunas y sí, si se hubieran llevado a cabo, una vez detectadas las posibles contingencias o problemas, haber hecho las labores de conservación y mantenimiento oportunos. Y ahí está el problema. Por eso quiero que miren a las pantallas del Pleno. Hemos preparado tres gráficos con datos procedentes del Ayuntamiento de Madrid y en la primera pantalla vemos cómo los gastos de conservación y mantenimiento en el 2016 solo se actuó en nueve distritos. En Carabanchel, lamentablemente, es llamativo que no se actuase, siendo conocedores como fueron del problema que había en este colegio y que el crédito inicial fuera de tan solo 35.000 euros. En el 2017 tenemos un farolillo rojo, que es el distrito de la señora Garcelán, porque en Tetuán consideraron que era no oportuno invertir en gastos de conservación y mantenimiento. Pero lo que llama la atención es que lo ejecutado únicamente fue del 27,76%. Y lo triste, y creo que para Colmo y para Massimri, fue que hubo una partida de medio millón de euros que ha retenido el señor Sánchez Mato. Una partida que tenemos que agradecerle que no vaya a gastos de conservación y mantenimiento de los colegios públicos en los que acuden diariamente miles de estudiantes. Si vemos el siguiente gráfico, inversión en obras de reforma en colegios públicos, vemos que el crédito inicial ha descendido este año con respecto al anterior y que lo no ejecutado es el doble de lo que se dejó de ejecutar en el 2016. Es decir, 5 millones de euros que irán a amortizar deudas. Y ya por último, la última gráfica nos dice que ya desglosada estas obras de ejecución presupuestaria, desglosada por distritos, vemos cómo en Usera únicamente se ha ejecutado el 2,63%, luego la señora Romy Arce ha tirado por la alcantarilla bancaria 1,7 millones de euros y vemos cómo la ejecución en el 2017 va peor. No hay más que ver que Puente de Vallecas solo ha ejecutado el 0,72%, San Martín el 1% y Villaperde casi el 2%. Por eso, le pido a la señora alcaldesa que se tome muy en serio el tema de la seguridad de los colegios porque los datos parecen que nos indican lo contrario. Muchas gracias.